No tiene motivos por los que pelear ni por los que luchar, ¿no? Yo me estaba acordando del cobarde de Bistoma, ¿no? ¿Eso? No de Bistoma, no de Bistoma, no de Bistoma. ¡Cobarde, señor, tan cobarde! No, no era de verdad. ¿Qué tiene de arreglo? Nos ha sacado así algo tan bonito. Bueno, venga, nos ponemos un poquito en el papel, ¿vale? Vale. En la situación. Yo quiero que los niños, y es un mensaje que quiero dejar, que nacan libres. Sí que la ley de memorias históricas es genial y tienen que saber lo que ocurrió, pero tenemos que criar a niños libres y felices, y que decidan por sí mismos y por lo que aprendan y no por lo que en los demás llevamos detrás me gusta ese mensaje un aplauso para mi dice algo así ¿por quién lucho yo si en mi corta vida no existe el rencón ¿por quién lucho yo que vivo la vida con fe y con amor Juan debes de callar esto es una guerra no lo has de olvidar Juan trata de olvidar aquella muchacha la paz del hogar ¡Bravo! Y es el racismo es verdad, dos entradas que solteamos ¡Ay, sí!